Buenas tardes amigos y seguidores de Boyarta Independiente, pues aquí está ya el gobernador de Jalisco en este recorrido al interior del mercado municipal del río Cuale. Ya lo esperan afuera los comerciantes, van a esperar justamente a ver qué puede prometerles en cuestión de apoyos. Vamos a empezar por ahí y ya están trabajando los carriles, entonces vamos a cuidar a toda la velocidad para cuidarse. No vamos a hacerlo. Gracias, señor gobernador. Ya ánimo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Marta Lina Martínez, a los jóvenes, ojalá tarde, ojalá tarde, ojalá tarde, queremos que nos escuchen. Vénganse, vénganse, vamos a decirles una vez. No somos dos ni tres afectados. No somos dos, 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 no somos dos. Buenas tardes, ¿cuál qué es de? Somos 158 locales. Sí. Estamos haciendo plaza. Para todos, primero, para todos, venimos primero a decirles que no están solos, que vamos a ayudarlos en todo lo que se necesite. Estamos muy agradecidos con la Marina y con el Ejército que nos han apoyado. Estamos concentrados, sobre todo, para ver cómo vamos a arreglar la infraestructura. Estamos haciendo el diagnóstico para ver en qué tenemos que concentrarnos y cómo vamos a tener que arreglar los puentes, las calles, todo lo que se afectó. Pero en este momento es todavía más importante decirles que a todos los comerciantes les vamos a ayudar con lo que hayan perdido. En máximo dos semanas se van a estar entregando los cheques para que recuperen lo que perdieron. No los vamos a dejar solos. Se va a hacer el inventario de pérdidas en estos días. Hacemos el procedimiento nada más en el quideicomiso donde está el dinero. Lo que tenemos para desastres naturales no alcanzaría ni para una tercera parte del tamaño del problema. Pero así tengamos que cancelar proyectos, programas, lo que sea, no los vamos a dejar solos y vamos a arreglar todo lo que el huracán nos dañó en Puerto Vallarta. Les cuentan conmigo. Ténganos nomás unos días de paciencia y se va a revisar todo lo que perdieron para que nadie se quede sin recuperar su mercancía para poder seguir trabajando. Señor gobernador, yo quisiera preguntarle que si nos pudieran hacer el favor de darnos el dictamen lo más pronto posible, porque a nosotros es una incertidumbre no saber qué va a pasar con nuestros locales. Lo que me dice Malena es que urge saber realmente en qué condiciones está el mercado. Lo único que yo no quiero es decir o dar una información hasta que no tengamos la certeza de los dictámenes técnicos. Tendremos esa información en las siguientes horas. Ténganos también paciencia, porque necesitamos hacer el estudio completo de qué pasó abajo para que no vaya a haber ningún riesgo. Y si se tiene que hacer una obra de reconstrucción mayor o si son las reparaciones para simplemente que el mercado vuelva a funcionar, si no hubiera riesgo estructural, lo que se necesite lo vamos a arreglar. Pero sobre todo va a ser información que a través del municipio y del presidente municipal les haremos llegar en las próximas horas. Esperemos que no haya daño estructural. El primer, digamos, reporte, no quiero adelantarme, pero les diría que el primer reporte que tenemos es que al parecer no hay un daño estructural y que se puede resolver con una solución técnica no tan costosa y así poder concentrarnos en la reparación de los daños en la parte de adentro. Pero tengan unos días de paciencia, unas horas y les informamos ya de ese tema. Muchísimas gracias. A eso vengo justamente. Eso es lo que nos sirve. Bueno, y mucho ánimo a todos. Ánimo, ánimo. ¿De una vez? Estamos aceptados en la lista de todos. ¿Está Mari Carmen aquí? Sí, ya tenemos el levantamiento. Ya tenemos todos, pero ayúdenme, sobre todo con Esquera, por lo recuerdo, para acotejar la información y estar bien de acuerdo en lo que vamos a entregar. Gobernador, yo quisiera que nos confirmaran y reaccionara por nuestra ignorancia también. Sí sabemos que el mercado no es, los cimientos no están afectados, pero nuestro temor es que no queremos que nos vayan a demoler el mercado. No, 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 no hay ningún, no, 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 a ver, me decía la señora, ¿cuál es el nombre? Leti. Leti, que si había algún riesgo o digamos alguna posibilidad de que se tuviera que demoler el mercado, no la hay por lo pronto y no, no creo que esa sea la situación. Lo que queremos es solamente tener el diagnóstico preciso con soporte técnico para no poner en riesgo a nadie. Yo creo que es lo menos que podemos hacer, es lo correcto. Entonces, nomás tengan los pacientes unos días, pero no creo que se vaya, que estemos en esa circunstancia. No, no creo que estemos ahí. Gobernador, también hemos solicitado en todos los clientes que nos pusieran un muro de contención, porque sabemos que estamos pegados al río, pero no nos los han podido hacer. Eso, eso sin duda va a ser parte de las medidas que sí tenemos que hacer, reforzar la contención que da el río, independientemente de cuál sea la solución técnica, pero eso se va a tener que incluir en la obra que vamos a hacer. Aquí tenemos la última solicitud que hicimos para que nos pusieran del 3 de octubre del 2019. Órale, yo lo veo como... Para que nos pusieran el muro de... ¿Se lo dieron al municipio? Se lo dimos a la jefe de mercados. De mercados. Bueno, el municipio también tiene muchas limitaciones presupuestales. Esto lo vamos a hacer con recursos estatales, solamente cuando tengamos el diagnóstico para hacer la obra, pero sí va a incluir esas acciones de protección. Otra cosa, señor gobernador, son una cosa. No, no, no. Son Malena, yo quiero que por favor nos apoye, que nos diga en dónde nos pueden reubicar para trabajar. Desgraciadamente vivimos al día. Nosotros venimos saliendo de una pandemia de un año y tres meses de no trabajar. No, no, no. Felicitamos que nos den un lugarcito donde trabajar mientras... Les propongo una cosa. ...arreglos necesarios. Les propongo una cosa, esa es responsabilidad del municipio, porque no lo puede ver el gobierno del Estado. Platíquenlo con el presidente. Si es necesario, valorenlo ustedes. Si podemos salir rápido, pues a lo mejor me conviene esperar unos días, pero en las próximas horas les avisamos cuánto nos vamos a tardar para sobre eso tomar decisiones. ¿Les parece? Soy Samuel Miranda. Hola, Samuel. ¿Habrá este trabajo en conjunto con el federal? Bueno, hoy hablé con el secretario de Gobernación. Le pedimos el apoyo. Hasta ahora, en este año, todos los desastres naturales que han pasado los hemos tenido que pagar solo con recursos estatales. Yo, por el tamaño y el monto de lo que hay de afectaciones, yo espero que sí nos ayuden. Hoy vamos a enviar la actualización de la cuantificación de afectaciones y quedó el secretario de Gobernación de respondernos de inmediato. Yo les aviso también, ojalá nos ayuden. Creo que es lo justo, que cada quien le ponga una parte. Pero, pues si no nos ayudan, no puede haber pretextos. Lo vamos a pagar de alguna parte. ¿Va? Yo les avisaré también qué pasa con eso. Para que estemos enterados también, porque luego hay, tristemente en esto, mucha grilla. Y como al final de cuentas, lo que vamos a invertir aquí no es dinero mío, no vengo aquí a regalar dinero. Es dinero de ustedes, son los impuestos de los jalecienses. Pero sí necesitamos saber si de veras hay un compromiso de todas las autoridades, porque creo que hablar con la verdad es parte de hacer las cosas bien. Entonces vamos a informarlos bien y sobre este punto yo les aviso. Gracias. No, eso sí va a incluirlo. Eso no se preocupe, eso es parte de lo que se va a tener que hacer. No tenga pendiente de eso. Claro. Sí, por favor. ¿Quiere ayudar a condenar como persona Sadeo? ¿Quiere hacer un pincel? Sí. Ah, eso es con el municipio. Presi. Presi, Presi. Eso no depende de mí. Yo creo que sí. No, yo creo que sí. ¿Presidente? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Presi? 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 Presi, sobre todo a ver si podemos... Sobre todo me decían si podemos platicar luego con los comerciantes para algún programa de condonación de algunos de los impuestos que se pagan para ver qué podemos hacer? Bueno, vamos a generar la reunión con todos ellos y ahí tomamos... Gobernador, gobernador, no, vamos a hacer las instalaciones de luz. ¿Dónde voy? Las instalaciones de luz tienen ya casi 50 años. Tenemos un centro comercial de aquí de Cianguis que se acaba de quemar y eso hemos estado solicitando también aprovechando las instalaciones. ¿Qué hay que arreglar en la parte de aquel lado? Amora, vamos a empezar por lo más urgente, pero vamos a un programa para la renovación y ya se necesita arreglar. Tenemos que una vez hacer el diagnóstico de instalaciones y todo. Porque si en una segunda etapa le metemos manos ya más a fondo, pues de una vez para dejarlo cumplir. Y lo vamos, yo creo que ya por los tiempos, este tema lo tendría también que platicar con el presidente municipal electo para ver cómo nos organizamos. Pero voy a platicar con él, con el profe Michel. Bueno, pues es el compromiso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con los comerciantes del mercado del río Cuale, asegura que en dos semanas máximo van a dar absolutamente todos los cheques de apoyo por todas las pérdidas a los y las comerciantes. Y pues dice que, y esto es un adelanto, aunque hará falta una nueva evaluación, seguramente una evaluación más a fondo. Pero dice el gobernador que de momento no se tiene planificado derribar el mercado, que no hay una falla estructural grave. Así que, pues vamos a ver en los próximos días cuáles son los nuevos dictámenes, cuáles son, pues las condiciones reales. Porque todavía en estos momentos se están terminando de demoler lo que resta del puente que colapsó. Bueno, una vez que seguramente se termine con este trabajo, ya tendremos más información actualizada sobre las condiciones del mercado. Así que, pues estemos pendientes. Vamos a continuar en esta encargada justamente de darle solución a los problemas ocasionados por el huracán Nora, que pasó durante el fin de semana. Por favor. Vamos a ver. 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 qué es lo que piensan. Qué es lo que piensan sobre todo lo que dijo Enrique Alfaro Ramírez en esta breve, pero sustanciosa visita a la zona afectada. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos más tarde con más información.